Yo adivino el panpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbar con sus pálidos reflejos otras horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja caja, no pelea de codijo, doy a su vida, tuyo esperé Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia cuiden envolver Con la floresta maldita, la nieve del tiempo platearon mis pies Sentí que su sobra oiga de veinte años dejada, que febril la mirada Errante en la sombra de busca y de no morar Y con el alma acerrada a un dulce recuerdo que yo no te la veo Tengo miedo del encuentro con el pásano que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que cobradas al recuerdo en cabelos que salía Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque no olvide que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Y guarda escondida una esperanza humilde en toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita a la nieve del tiempo Sentí que su sobra oiga de vida Que veinte años dejada, que febril la mirada Errante en la sombra de busca y de no morar Vivir con el alma acerrada a un dulce recuerdo Señoras y señores, Carlos Grande